Niña de 15 años cuando le cancelaron el concierto de Momoland Santiago en Chile mi vida no va para ningún lado, estoy hasta la mierda, me quiero morir ¿Qué? ¡Ese meme culiao po weón! ¿Pero te dais cuenta que justifican que los cabros sean tontos? Como, lo bueno es que hacen memes así como de ah, consomé de marisco son físicos nucleares Y eso madre que nota los pedía en el local de ¡Nada hueón buena! es muy bueno este meme, por la chucha Según tiene una cabeza pero Que te lo decís dame tres casadas dame cuatro casadas tres de chocolate cuatro chocolates tres de hay niña dos aliados una Tris sabor todo y el buen te la nota y te lo da hay visto ese vídeo del guay que dice sí dame tres para tres de carne Tres de carne tres de queso tres de queso hay que echarnos esa misma es como la versión no nos queda de carne Gracias alex por tu participación Cómo se nota que te queremos porque decía esa hueá y te seguimos hablando Hoy yo me hay que decidir qué parte va a aparecer en tu vídeo o en el mío porque obviamente después es que sale en el mío Y no en el tuyo no entendí ya Yo tiene una talla y tú es el remate en el otro vídeo hola Me gustaría ser familiar de pitbull El Mr. Worldwide Mr. Worldwide Pero tiene tiene un temazo así hueón ¿Cuál? Tiene un temazo que un temazo de él así como de él porque el güey es bacán y el Mr. Worldwide Dale Ah no esa es la de Black Cox Ah no sé Jajaja Jajaja Estáis súper laviado ¿Cómo es tu canción? ¿Cómo es esa canción? No sé si ni siquiera haces La que tú cantas siempre esa que Ah Ah Cemi guay ¿Come? No no esa es otra ¿Come? Ya apélate apélate Come la canción Ya apélate Ahí vea Eso Ay 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 Canta bien po Usted no Cállate esa hueón no es cantar bien Lo que pasa hay cachado que el César tú le contara ¿No tiene el pupa un palao? Y se está actualizando concha tu madre Mira hay cachado que el César tú le contara algo de tecnología nuevo y es como un guasito 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 El César tiene familia Oye yaa Pues déjate gritar saco wea Oh Qué 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 está pasando weón Oye yaa Pues para tu wea Qué te pasa con los guasos weón Qué te metís vos weón anda a buscar un tornado a otro lado weón Qué te pasa con los guasos culiados Anda a tirar tu tornado weón Las teluras se me están escapando Yaate conchito ma Tú sabes por qué se llaman nuevos platos No me importa No Y no me interesa Es que ni Los weones de mierda desagradables Así como Alguien está tratando de dar como un dato de verdad importante así como interesante Y es como No no quiero saber ni una wea que hayate un rato Jajaja Ahí estoy listo Uh Buena Uh Mira si se suena cuando lo vea a tu mamita Mira soy la mamá del César Jajaja Jajaja Dylan te mando saludos Oh La presión conchito Hola Lila como estáis Bien este día ¿Todo bien? Jajaja Dijo que bien Jajaja Jajaja Ya de su parte Ya de su parte Ya de su parte Jajaja Que tu hermano se mete ahí riéndose en el fondo Que wea Tiene que ser a jugar fifa tu hermano Al menos el cual tiene trabajo no como nosotros Ah verdad Aquí estamos jugando Jajaja Aquí estamos jugando Así como ¡Mamá estoy trabajando! Jajaja El calzoncillo Jajaja Ya caigamos acá Noo Siempre caen en lugares habitados Caigamos 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 Es que si querís jugar Es que si querís jugar una wea que no esté habitando a jugar Minecraft Por tanto culiao Así como No caigamos donde no hay gente Juguemos una wea single player No online Porque eso tienden a tener los juegos online Hay mas gente Oye como se llama ese juego Que era como un tipo de El Minecraft Muy bueno Uh me la ié Este que era como gratis Así no No era como un Minecraft El Terraneo Noo Noo Tenia que ir con pixeles Roblox El Cubeward Es donde hayan zombie El Unturnet El Unturnet El Unturnet Es el Unturnet El LoL donde hay un ex Praticamente pa cero Que me pasa al C Oh ya se murió este culiao Se murió Buena Cesar 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 Salgira Segundo piso ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Yo al otro lado! ¡Suscríbete! 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 ¡Voy a ayudarte, weón! ¡Wai, espérame! ¡Aaah! 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 ¿Quién me mató? Andamos de pana dijo el... ¡Suscríbete! ¡Qué bueno, weón! ¡Qué al último! ¿Qué bueno para tú, lindy? ¡Aaah, hijo de puta! ¡Ah, madre mía! ¡Al menos juguemos! No es malo. No como vos. Al menos duré, concha de... Al menos jugué algo, po, weón. No como tú, que quediste, te moriste. Yo lo asusté. Bacán este juego. Inclusivo. Bacán. ¿Por qué siguen jugando a este juego? Porque a vos te da por temporada jugar a esta huella, po. Literal. Mira, lo que pasa es que yo te puedo hacer una deducción rápida de por qué estamos jugando esto y no otra cosa, mira. Primero, en LOL, por muy buen juego que sea, por muy comehoras que sea para nosotros, no. La gente entra, ve LOL y dice, mira estos conchas de tu madre. Entonces se van, ¿ok? Si jugamos Apex, ¿quién chucha juega Apex? ¿Cierto? Si jugamos Fortnite, nos van a ver y van a decir, oh, estos weones valen mierda jugando a Fortnite, po. ¿Me entiendes? Pero si jugamos PUBG, yo creo que hay tanto tiempo muerto como entre correr en el lobby y caer del avión y todo, que tenemos tiempo para desarrollar nuestros personajes o nuestra historia dentro del juego sin necesidad de que la gente diga, oh, estos miserales culián no saben qué hacer ya con su caga de vida. ¿Cierto? Entonces como nosotros valemos mierda en todos los demás juegos y no servimos para absolutamente nada, que más para hablar, necesitamos un juego que nos dé esa libertad para hablar. ¿Cierto? Mientras jugamos, hablamos. Sí. Exacto. La gente no. Exacto. 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 Epidemia. Oye. Marcelo. Oye. Oye. Pero conche tu madre. Exacto, Marcelo, me tiro un pebo. Jaja. ¿Qué le pasa a este weón? Eso, yo creo que ese es el resumen de por qué estamos jugando a esta mierda. Ah, y sobre todo yo creo, es por el hecho de que me gasté como 30 lucas en esta skin culia de Harley Quinn, así que yo creo que me valga algo la plata. Por favor. ¿Cómo sería el César de streamer? Bueno, ya es streamer. Bienvenidos una vez más a la nueva transmisión diaria de Belga Lunes. Perdería dos partidas de lolo y seguiría. Así como gracias, gente, por verme a la mierda. No quiero trabajar más con ustedes, weón. ¿Alón? Sí. Gente, ahí está la transmisión del César, son lo mejor que hay. Pero feo, conche, tu madre. ¿Quién me mató? Está bien, está bien. Ven, recógeme, no sé. Pensé que eras tú el que me valió. Yo no quería eso, amigo. No, no, no. Segunda pista, segunda pista. ¡Recójame alguien! Voy a hacer quejas como de verdad, como si me hubieran pegado un balazo en el hígado. ¡Ah! ¡Muy, recógeme! ¡Muy! Espérate, espérate, espérate. ¿Viste? Son dos minutos de grito, cinco minutos de hablar, de conversación, de conversación tranquila. ¿Qué mejor? ¿Qué mejor, po, bueno? Pasamos más en este lobby ahí con el piano y la silla atrás que jugando. ¿Puedo dejar de poner este mapa culiado de la selva? ¡Oye, está rica los palitos de ajo! ¡Qué asco! Es el humano, weón, por favor. ¿Podríamos jugar la partida mute? ¿Disculpa? ¿Qué tal? Mira, ¿qué tal si le ofrecemos a la gente lo que viene a ver? ¿Qué tal si nos callamos toda una partida? ¿Y simplemente mostramos el juego? ¡Ey! ¡Eh, sí! Sería entretenido. Mira, muay, muay, muay! ¡MUAY! ¡MUAY! ¿Dónde estáis? ¡Mira, hay un payaso! Hay un dinosaurio acá atrás. Bueno, hay un dinosaurio culiado, 800 metros acá. El payaso acá. ¿Está lit? ¿El Pennywise? ¿Y aquí está el Pennywise peruano, mira? ¿Dónde está? ¡Ja, ja, ja! ¡Pennywise! Antes era payaso. Antes era payaso. Jorge Pennywise. Jorge Pennywise. Jorge Pennywise Soto. Se le nota mucho que una... ¡Oye, espérate, se está escapando! ¡Oye! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Péguenle! ¡Mátelo! ¡Es distinto a los demás! ¡Péguenle! ¡Oh! ¡Este güero es de Chernobyl! ¡No! ¡Sí ganaron el Chernobyl! ¿Sabes qué? Lo más estúpido es que nosotros estamos viendo una serie que sabemos el final y nos sorprendemos por las güeyes que pasan en la serie. Es como leer la Biblia. Es como ver la pasión de Cristo. Sí. ¡Oh, de verdad moría Jesús! ¡Oh, bueno! ¡Mini serie basada en hechos reales! ¡Ya, pues! Van a hacer así. ¡Oye, pero la mina que estaba ahí, la física no existe! ¡Inventad! ¡No, no existe! ¡Ya, vos viste! ¡Ya, por eso! Pero es un personaje que avala y ayuda, pues. Con hechos reales que pasaron ahí, pues. ¡Oh, hermano! ¿Vos escribí serie? ¡No, ¿verdad? ¡Cállate, pues, güeyón! ¿Qué onda, güeya? Soy el hermano Rousseau. Rompiéndome el corazón, culiado. Déjanos disfrutar las cosas, güeyón. Soy el hermano Rousseau. ¡Tanos muere! Me asusté de ver una estatua. Una estutua. César, ya dejaste de tener como 10 años, güey. ¿A qué le tienen miedo a ustedes? Yo, al paso del tiempo, que viene y tal, nos voy a terminar muriendo todo. Yo le tengo miedo a la AFP. Ay, a mí me aterra a ser viejo. Así te imaginas. Ahí llega un momento así donde no pueden... ¿Vamos a hacer un cargo para la familia? Sí, donde la familia diga, oh, aquí está el abuelo Dylan. Otra vez ese viejo reconcha. No, está grabando ese viejo, culiado. Otra vez ese viejo, culiado. El Dylan tiene tendencia a ser un viejo culiado. Oye, ¿y por qué, güeyón? ¿Qué güeya más injustificada, culiado? ¿Qué cosa más injustificada? Nada, te como... Hoy vamos a ir a ver al abuelo Dylan. Mira, ya estar guiando con su camarita, culiado, grabando. En un baúl, mostrándole como la bolsa que usé, ¿cierto? Oye, Moany. Es una mochina, ¿me debe? ¿Vamos a parar la grabación un rato? Que quiero comer algo, porfa, que no he comido nada. ¡Come, hermano, tranquilo! Pero no hay que parar la güeya, ¿verdad? No, come, hermano, tranquilo. Voy, va, ve. ¡Ay, que todo es, güeyón! Ya, pues, güeyón, corre a la zona, güeyón. Pero tienes para allá, es para el otro lado. Me voy de guay, me voy de cabrón. Ya, pues, vamos a ir por la reconcha de tu madre. ¡Pero qué güeyón, po! Ya, cabrón, démosle. Ya, cabrón, ahora sí, ahora sí, está puro guendo. Dale, 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 dale. Ahora sí, cabrón, prendí el monitor, gracias. ¡Cabro, cabro, cabro! Usted no sabe hablar como militar, cállese, cambio. ¡Abajo, bajo! A recuperarse, a recuperarse. ¡Aca abajo! En 20, en el árbol. ¡Me la cago de tirar! ¡Saludo! ¡Atra vez, yo en el auto! ¡Mátalo, Mike! ¡En 260! ¿No te mueres, el reyón? No, no, morí. Me morí, gente, el auto pasó. Atrás, hay uno en 2309 allá. Hay uno acá. ¡Allá, allá, allá! ¿Dónde, culiá? Acabamos, ¿verdad? 310, viene bajando. ¡Acá está detrás de la piedra, po! ¡Ponche tu madre! ¡Men, recógeme, hueón! ¡Recogí al moán! ¡Me morí! Ahí, gente, aquí arriba, en la casa de arriba, Dima. En la casa de arriba, en la verde. ¿Tenís granada? ¡Uh, arriba! ¡Arriba! ¡Oh, mate a dos hueones! ¡Mate a ese hueón y es que está dentro de la casa! ¡Ah, salud! ¡Ah, salud! Sí, bueno, bueno, bueno. ¡Salud! ¡Ah, salud! No era salud, era salud, pero bueno. ¡Arco, Chávez, tú, madre! Porque andamos de pana. ¡Cállate, pues, hueón, por favor! ¡Deja el reggaeton para otro día! ¡Dame un segundo, hueón! ¡Quiero entrar! ¿Ahí quieren ganar? Eres puro hueón. No podés quedar con esa hueón sin terminar el verso. ¡Atrás mío, atrás mío! ¡Uy! ¡Qué bueno que sos! ¡Buenas conchas, tu madre! ¡Ahora es que léate! ¡Ah, hijo de puta! ¡César, recupérame! ¡Ese aún va a recuperar, amigo! ¡Recupérame! ¡Al toque ahora ya! ¡Recupérame, van! ¡Banta! ¡Ay, la concha de tu madre! ¡Tira una granada de humo para alguna hueá, po! ¡Payaso culiao! Oye, esta es la parte que puede demostrar que somos buenos. O sea, yo no jugaba, pero bueno. ¡Salud! ¡Entra, entra, entra! ¡Ay, vida, rico chico! ¡Ay, vida, rico chico! ¡Porque andamos de pana! ¡Ah, cuánto! ¡Le doy a! ¡Ya! ¡Buena! ¡Gracias, gente! ¡Hasta la otra! La calidad del video en esta sección bajó la calidad. ¡Dios, tío, hostia! ¡Los plata a la mierda! ¡Mira, le puse un glitter! ¡Le puse un beetle! ¡Buena! ¡Buena! ¡Lónde yo vieron! ¡Bueno, hermano! ¡Puenele listo, hermano! ¡Puenele listo! ¡Puenele listo! ¿Puenele, rey? ¿Quieres jugar, culiao? ¡No quiero, por ejemplo! Ya llevo una hora de grabación. El baño se va a cortar los cocos con una tijera. ¡Puenele! 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 ¡Lo jugamos nunca con el Alex, po! ¡No, mu! ¡Me dio paja descargarla, we! ¡El tornado se llegó en el mountain! ¡Puenele! ¡Si, pues, weón, lo tengo arriba de la casa! ¡Es como ¡CABRO! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracioso! ¡Dale, play for Dylan! ¡Oye, Alex! ¡Subíte el tornado! ¡¿QUE TORNADO?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, lo que, weón, fue, weón! Muchas gracias, gente, por haber visto el video. ¡Oh! ¡Los quiero mucho! Que quede destacado, que esto regular no quiere jugar más. ¡Jugamos una partida larga nomás! ¡No, pero quiero yo agarrar más, culiao! ¡Oh! ¡Oh! ¡Conche, tu madre, que me siento afortunado! ¡Ula, ula, ula! ¡Aplén, llame, lo del ritmo de la cultura!